¿Qué piensas cuando oyes la palabra madre? Buena pregunta. Amor inmediatamente, ternura, vivencias, poesía, música, recuerdos, una memoria, una memoria bien pero bien recargada. Celebramos el Día de la Madre, quizá una de las fechas más entrañables en la historia humana. No me extraña a mí que se hayan acuñado frases cortas, proverbios, dichos, refranes sobre la madre. Abundan, abundan. Recuerdo estas. Madre solo ayuna, madre hacendosa, hija perezosa, decían antes. Madre pía, daño cría, decían en otras ocasiones. Madre no tuviste, diablo te hiciste. Así, frases pequeñas que van recordando el gran papel de este ser humano, de esta mujer en nuestra vida y en la historia de la sociedad. Para mí me recuerda el amor de Dios, ya lo decía alguien en el pasado. Me recuerda la misericordia, me recuerda la familia, el único espacio que necesitamos para crecer, para nacer, para ser gestados, para fructificar. El espacio más cercano, más al alcance de nuestra mano, el espacio donde existe y se vive el amor incondicional. Mamá, tú eres ese gran ejemplo. Tú eres esta gran mujer en nuestra vida. Dios te bendiga siempre. Dios te ayude a seguir creciendo. Dios te abraza mamá, nosotros tus hijos también.